denuncian la falta de atención, nuestros vecinos están realmente molestos en la atención que se tiene al área de regresión, o sea, al parque. Andrea, adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Robert, amigos televidentes, buenos días para todos. Así es, Robert, nosotros ya nos encontramos con los moradores de aquí del sur de la capital, en este que es del sector de Chiribulo, pero específicamente nosotros nos encontramos en el barrio La Lorena. Y Robert, estamos sorprendidos y yo diría un poco indignados. Me cuentan los vecinos que en este barrio, en La Lorena, hay un solo parque y van a fijarse, amigos televidentes, cuál es el estado de este espacio verde, el único que hay en todo el barrio. Realmente está, pues, muy mal mantenido, no ha tenido, más bien, pues, mantenimiento en décadas. Vecino, por favor, ayúdeme con su nombre y apellido. Usted, entiendo, vive aquí hace mucho tiempo y no les hacen nunca mantenimiento de este parque. Buenos días, señorita, buenos días, compañeros moradores. En verdad, este parque hace 30 años está votado, como ustedes ven, así ha pasado mucho tiempo. El barrio La Lorena tiene el único parque aquí en el, en este pasaje somos bastante el barrio y nunca hemos tenido este, el arreglo, la adecuación, todo esto. Por otro lado, también queremos que nos ayuden en esto de la, que es la, la basura. La basura, porque aquí hay muchos todavía perritos en la calle y se ve feo, se ve en mal estado estas cosas. Vamos a caminar un poquito para que también podamos enfocar más cosas dentro del parque. Y es que, como decían los vecinos, esta falta de mantenimiento ha causado también que haya ratas, basura. O sea, realmente es, pues, es sorprendente que no haya este espacio verde en buen estado. Vecina, ayúdeme con su nombre y apellido, por favor. Aquí me imagino nadie viene a jugar. Buenos días, mi nombre es Jennifer Moreno. Lo que pediríamos al canal es que nos ayuden y nos tomen en cuenta para que nos habiliten nuevos juegos para nuestros niños que salgan a jugar. Porque aquí, como ven, no pueden meterse a jugar los niños y queremos que nos tomen en cuenta. Muchas gracias. Ustedes pueden ver en imágenes, muchísimas gracias vecina, hasta dónde llega la hierba que no se ha podado ya en años. Me llega a mí hasta la cadera, casi este gato, si nos puede ayudar enfocando. Estas hierbas, esta mala hierba, ni siquiera ha sido podada. Miren hasta dónde me llega para un niño. Es imposible jugar en este espacio verde. Voy a conversar con más vecinos para que nos comenten. Ayúdeme, por favor, con su nombre y apellido. Me decían que aquí hay ratas en el parque incluso. Buenos días, mi nombre es Carmen Hernández. Y sí, nuestro principal pedido sería ese. Es justamente porque no tenemos contenedores ahí. Las ratas, hay muchas ratas, hay una infestación de ratas, hay enfermedades, muchos perros callejeros que rompen la basura. Entonces, nuestro principal pedido sería ese, unos contenedores ahí. Perfecto, muchísimas gracias vecina. Ustedes pueden ver realmente en el estado en que se encuentra. Y para que las autoridades sepan, esta es la calle Mariano Jaramillo. Nosotros nos encontramos, reitero, en el barrio La Lorena, en el sector de Chilibulo. Nosotros hacemos esta pregunta a las autoridades, ¿cómo pueden entonces los niños salir a jugar en un estado, en este parque que tiene este estado así, Robert? Así que nosotros hacemos un llamado de atención a las autoridades para que vengan y hagan una intervención integral en este que es del parque del barrio La Lorena, Robert.